¿Cuál va a ser la definición de la partida? El gobierno llevó la situación a un punto límite. Llevó la situación a un punto en que nos vemos forzados a tomar medidas como apoyar esta acusación constitucional. Estamos frente a actos de corrupción que se produjeron durante este gobierno, hasta ahora en 11 regiones del país. Se produjeron con fundaciones cuyos miembros son militantes de partidos de este gobierno. Son convenios firmados por Ceremis, nombrados por este gobierno, con relajación de la fiscalización por decisión de este gobierno. Y por eso durante semanas le hemos pedido al presidente Boric que asuma la responsabilidad política que le cabe a este gobierno por estos hechos. Y se ha negado a hacerlo. Las personas que han salido del gobierno, como Ceremis por ejemplo, han salido porque o están en cierto modo involucrados en los hechos o al menos están siendo investigados por la Contraloría o la Fiscalía. Es decir, los que han salido hasta ahora han salido por razones administrativas o penales. Pero no ha habido nadie que haya asumido la responsabilidad política. Ya la ciudadanía no soportaba más la idea de que aquí nadie iba a perder la pega, de que aquí no iba a pasar nada, de que el gobierno siguiera haciendo como si esto fuera normal. Y por lo tanto, la UDI va a apoyar con fuerza este libelo, va a poner a disposición durante este fin de semana a sus abogados para que la redacción sea lo mejor hecha posible. Y vamos a apoyar en la comisión y en la sala esta acusación constitucional contra el ministro Jackson. Si la acusación se gana o se pierde, se verá más adelante cuando se vote. Realmente creemos que hay argumentos suficientes como para lograr que se apruebe en la Cámara de Diputados y pase al Senado para que se pueda decidir sobre el fondo. Pero lo que más nos importa hoy día es representar a los chilenos. Hoy día hay una amplia mayoría de la población que cree que aquí no se han asumido las responsabilidades políticas que corresponden. Que aquí hay personas que, o hay un presidente que prometió caiga quien caiga y no ha cumplido. Llegó al poder reclamando que las generaciones anteriores no tenían la altura ética para ejercer el cargo y este gobierno ha establecido el criterio ético más bajo que hayamos conocido desde el retorno a la democracia en tu acto de corrupción. Quiero recalcar que cuando acá se producen actos de corrupción por seremis nombrados por el gobierno, incluyendo algunos de desarrollo social, que cuando se cometen estos actos por fundaciones cuyos integrantes son militantes destruyendo, cuando pareciera que hay un mecanismo, acá el gobierno tiene que asumir que algo hizo mal. Sin estar penalmente involucrado, porque eso lo determinará la justicia, acá hay errores políticos, y esta es una acusación política, por los nombramientos, por la falta de fiscalización que se produjo bajo las narices de este gobierno con montos millonarios en 11 regiones de Chile. Por lo tanto, nosotros durante este fin de semana lo que vamos a hacer es trabajar en conjunto con los abogados de Renovación Nacional y del Partido Republicano para ver dónde encaja una responsabilidad política evidente. No hay que ser jurista, y todos los chilenos lo saben, de que aquí hay una responsabilidad política de parte del gobierno que tiene que ser asumida. Y si no es asumida por el presidente Boric, entonces nos vemos nosotros forzados a asumirla mediante este instrumento que nos entrega la Constitución. Mire, nosotros vamos a prestar toda la colaboración para que este nivel sea lo más contundente posible y podamos tener todos los argumentos técnicos y jurídicos para poder acusar al ministro Jackson. Lamentamos que el gobierno nos haga llegar a este extremo. Nosotros no somos partidarios de estar acusando permanentemente a los ministros como lo hizo el Frente Amplio en el gobierno anterior, pero el gobierno no nos da más espacio para poder seguir sosteniendo al ministro Jackson. El ministro Jackson debió abandonar el gobierno hace mucho tiempo. Él es responsable de buena parte de los 15 mil millones de pesos que hoy día están en cuestión en fundaciones entregados a un grupo de amigos de Revolución Democrática, partido que él mismo ha fundado, y por lo tanto esperamos que el gobierno, ojalá, antes de que esta acusación ingrese, pueda sacar al ministro Jackson para no exponerlo a una muerte política que nadie le quiere proferir. Nosotros esperamos... A ver, nosotros hace mucho tiempo estamos haciendo fiscalización en Contraloría, en la Fiscalía, en el propio gobierno para poder dilucidar las responsabilidades del ministro Jackson, del ministro de Vivienda y también del gobierno en general. Por lo tanto, somos muy críticos de su actuar y nosotros vamos a firmar esta acusación constitucional con nuestro apoyo jurídico primero para poder dilucidar si efectivamente existe una responsabilidad. Ahora, en este momento aquí están las dos bancadas más grandes del Congreso. Por lo tanto, vamos a prestar apoyo en esta iniciativa y vamos a votar a favor de la acusación constitucional. Efectivamente, nosotros este tema ya lo habíamos conversado hace largo tiempo, pero esperábamos que el gobierno tuviera una actitud mucho más inteligente y mucho más generosa con el país y sacar al ministro Jackson a la brevedad. Esto se fue dilatando y finalmente llegamos a esta situación. ¿Para firmar esta acusación la acusación? ¿Hay convencimiento de la basada de la acusación? de la acusación? ¿Hay convencimiento de la acusación? ¿Hay convencimiento de la acusación? ¿Hay convencimiento? ¿Hay convencimiento de la acusación? Primero, esta es una acusación política y nosotros creemos que el ministro Jackson efectivamente tiene una responsabilidad evidente en los hechos que se han denunciado de corrupción, pero como le digo, nuestra principal preocupación durante estos días va a ser entregar los argumentos jurídicos y técnicos para no tener hoy día ninguna duda respecto de las condiciones políticas y jurídicas para esta acusación. Mire, nadie le quiere preferir al ministro Jackson un daño político en largo plazo. Nosotros queremos decirle al gobierno que tenemos que llegar a esta instancia porque no han escuchado a los chilenos y no han sacado al ministro respecto de su culpabilidad. Y por lo tanto, si el gobierno pretende sacarlo a la brevedad, nosotros eso lo miraríamos con buenos ojos y evaluaríamos nuestro apoyo a la acusación constitucional. Mire, nosotros tenemos la responsabilidad de presentarle al país nuestra visión. Nosotros somos la oposición, no somos el gobierno. Nosotros tenemos el deber de presentar esta acusación constitucional porque tenemos un convencimiento. Los señores parlamentarios en la sala decidirán si esta acusación es suficientemente contundente y por eso es tan importante que unamos los equipos jurídicos para poder darle argumentos suficientes a los parlamentarios de sectores moderados y de centro que se sientan parte de la oposición para votar a favor. Nosotros, primero, nuestra primera responsabilidad hoy día es presentar una buena acusación constitucional para tener una acusación contundente. ¿Puedo decir algo? Lo que no puede ocurrir es que la corrupción se haga una costumbre, así como la violencia, el terrorismo en la zona sur. Y aquí lo que no puede ocurrir es que siga el gota a gota. Y por ello vamos a apoyar esta acusación constitucional que efectivamente es una votación política pero que no por ello no vamos a dejar de llegar todos los antecedentes para que tengan el sustento. Y hoy día lo fundamental es el caso convenios, es el mal uso, el ineficiente uso de los recursos públicos y la corrupción que ha existido donde la plata ha ido a parar a personas inescrupulosas y no a lo que se requiere que es el bienestar de los chilenos. Pero también hay otros temas que no pueden dejar de estar en la acusación como es cómo se ha operado en el servicio Mejor Niñez, donde no se ha protegido en absoluto el derecho de los niños y niñas, como también lo que está ocurriendo en la Conadi donde se designa, por ejemplo, encargado de tierras a una persona que ha sido el principal instigador en las tomas de terreno y en las usurpaciones. Eso evidentemente habla de una responsabilidad política que tiene que asumirla el jefe superior de la cartera que en este caso es el ministro Jackson.